En Nariño, la gira MES de la Reforma Agraria establecerá siete alianzas productivas entre la agencia y 1,668 familias, con una participación de alrededor de 1,200 víctimas del conflicto armado. Una inversión que asciende a los 51.500 millones de pesos y fortalecerá las líneas productivas de café, cítricos, aguacate, cacao, coco, pesca artesanal, porcicultura y palma de aceite, con miras a consolidar la producción local como acciones concretas que permiten reparar a las víctimas del conflicto armado. Es agosto de 2024. Estamos en el mes de la Reforma Agraria. ¿Y por qué es este mes de la Reforma Agraria? Porque se cumple precisamente para estas fechas dos eventos importantes. El primero, la expedición de la Ley 160 y el segundo, la reactivación del sistema de Reforma Agraria. Por tanto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y todas sus instituciones nos prestamos en este momento para adelantar una gira nacional de entregas reales. A nombre de la Agencia de Desarrollo Rural, en este mes entregaremos proyectos estratégicos nacionales por una suma de 120.000 millones de pesos, cobijando 21 municipios en 11 departamentos. Estaremos en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Arauca, Rizaralda, Tolima, Meta, Cauca, Caquetá, Nariño, Putumayo. Los proyectos se desarrollarán en cinco municipios e integrarán resguardos indígenas, consejos comunitarios y municipios PDE. Gracias. Gracias.